¿Qué es la Universidad de Granada? Mi nombre es Catalina Álvarez, vengo de la Universidad de Granada, en España, y he estado haciendo mis prácticas profesionales aquí en el área de educación del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Mis expectativas antes de venir eran varias. En primer lugar, venía a Colombia, un país muy diferente, muy lejano. Y, por una parte, tenía miedo de no adaptarme bien, de que fuera demasiado diferente. Uno nunca sabe, uno nunca tiene suficiente información. Estando en este museo, he recopilado muchas experiencias. Por un lado están los trabajadores del museo, que están siempre muy unidos, trabajan de una manera muy colaborativa, se ayudan unos a otros. También, por lo que yo vengo estudiando, nunca había estado en el ámbito cultural. He aprendido mucho de este ámbito, es más complejo de lo que uno puede pensar. Sobre todo porque desde aquí se intenta llevar la cultura a todo el mundo, sin importar su estrato social o de donde venga. Y he aprendido que eso es muy importante. He aprendido que a través del arte y de la educación se puede aportar mucho a la sociedad. Mi mensaje, tanto para la Universidad Uniminuto, como para el Museo de Arte Contemporánea de Bogotá, es de agradecimiento. Muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí, por acogerme de la manera tan cálida que me han acogido y sobre todo por permitirme participar y formar parte de este proyecto educativo tan bonito y con un carácter tan social y tan inmerso en su comunidad. Creo que tanto el museo como la universidad sí crean comunidad y eso es muy importante para una sociedad. Gracias.